Amigos, si usted sufre de rinitis, colitis, gastritis, cualquier itis que le esté amargando la vida, yo le recomiendo los mejores productos de arroba Jessica Weldes. Ellos tienen sobre todo un caballito de batalla que es la cúrcuma. Mira, esto es de la cúrcuma de nuestra tierra allá de Venezuela que la fabrican completamente orgánica, chicos. Que te llega aquí a los Estados Unidos en esta cajita mágica. Y usted se hace dos test, uno en la mañana o en la tarde y usted va a empezar a ver cómo se desinflama, cómo pierde peso, que es lo más importante en este año porque queremos un cuerpo nuevo, un cuerpo para el verano. Entonces, arroba Jessica Weldes, que usted va a tener un producto increíble en su mano. Lo tiene en té y lo tiene en cápsula. ¿Qué más te puedo ofrecer para que tú estés brillando y triunfal en el 2023? Arroba Jessica Weldes, síguela ya para que tengas un cuerpo de playa. Y tragas, ¿no? O sea, ya casi ni tragas. Engulles. Engulles. En este país uno se acostumbra a comer que jode. Eso es así. Nuestros países es como no pida. Desde chiquito te dice, cuando llevamos a casa al vecino, no pida comida. Y uno con esa hambre sacan unas galletas. ¿Quieres? No. Pero por dentro te estás muriendo. ¿Quieres que uno joda agarrar el paquete de sorbeticos completo y comértelo? Unas galletas más buenas que vendían cuando uno era niño. Un yuela mártir. Un asorbetico de las reinitas. No jodas. Y te sacaban un paquete de reinitas mientras estaban viendo un programa popular que se llamaba Sábado Sensacional. Y uno haciendo una visita te decía, pero no quieres comer nada. Aquí hay reinitas. Y tu mamá te pelaba los ojos. Te dije que no. No, no, yo no como este tipo de producto. Y uno aprendía a ingerir poca comida. O sea, nosotros, nuestros platos eran menores. Aquí el plato cada vez es más grande. Aquí ya no, aquí ya no te dan un plato personal. Tú vas a un restaurante y te dicen, ponemos algunas cositas para picar. Y ese es el engaño más hija de puta que tú te puedes dar en el mundo. Unas cositas para picar es que te llenan la mesa de platos. Y empiezas a picar y picar y picar. Y cuando vienes a ver, te has comido tres platos. Tres platos tú solo. Y entonces después dices, no, ahorita solo piqué. Piqué alguna cosa. Dieciocho tequeños. Dos vistas y medio pollo. Pero comí un poquito de ensalada verde, que eso sí, la verdad me está ayudando. Porque yo estoy con un nutricionista que me dice, si come ensalada, siempre adelgaza. No, chico. Y bueno, no, me tomé tres whisky y después dos postres porque era para picar. Para picar. Te dan, traen dos postres. El postre americano no es el flan nuestro, que es una cosa pequeña, pobre. O sea, una cosa diminuta. No es nuestra gelatina royal que la gente te... Una gelatina y uno decía, para allá vas, para después. No, aquí el postre es, el cheesecake es media torta, una vaina gigante. Y te dice, te traemos uno de chocolate y te traemos uno de cheesecake. Si quieres, para compartir y ponen dieciocho cucharas. Y tú te terminas zampando las dos tortas. Claro, después te duermes con esa insulina voladora. Empiezan esos pies a ponerse no jodas en chao. No sé qué me pasa que estoy reteniendo líquido en los pies. No jodas, chicos. La azúcar volando por el cielo en este país. Aquí es complicado. Y además aquí, como es legal ser gordo, está bien. En nuestros países es ilegal. Tú eres gordo, ya tú sabes a lo que tú te atienes. Porque eres referencia. La gente, nosotros, nosotros sabemos eso. Aquí es bullying y vaina. No, negativo. No lo digas. No hagas. Por favor, le rompes los sentimientos. Pero ya tú sabes que allá no. Allá es. ¿Dónde tú vas? No, yo voy. Estoy buscando ahorita el supermercado San Lorenzo. Ah, ¿tú sabes dónde vive la gorda? Al lado. Eres punto de referencia. Donde vive la gorda. Donde vive el chingo. Enfrente del chingo está la gorda al lado. ¿Te acuerdas de esos hermanos que eran dos gordos bien gordos? Allá, de no pases para allá. Es antes. Después de la mate mango. Puntos de referencia en nuestra vida. Y los puntos de referencia casi siempre eran cosas de la gente. Que si el chingo, que si el manco, que si el cojo. ¿Te acuerdas del cojo? Esa calle no es la del cojo. No es la paralela. Todo el tiempo. Aquí no. Aquí es legal ser gordo y está bien. Yo no sé qué vamos a hacer ahora. Las aerolíneas no hayan qué hacer para que tus rebajes no hayan. No por bullying. Es por gasolina. Es gasolina cara. Y las aerolíneas ya no hayan qué hacer. Empiezan a decirte mil. Por eso es que cada vez es menos comida en el avión. Para que cierres el puto estómago. Por favor, detente de comer. No coman más. Esa gente que come los aviones cuando te dan comida. Porque sabes que ya no es como antes. Que tú ibas a una aerolínea y te decían. Tenemos pasta. Tenemos pollo. Tenemos carne. Y tú. Yo quiero pollo. Ahora no. Si tú haces un vuelo internacional. Tenemos pasta. Tenemos pollo. Tenemos carne. Y tú. Yo quiero pollo. Queda pasta. Métetela por el culo porque no quiero nada. El pollo y todo eso ya no. Ya no. En los aviones. Cada vez es menos comida para que te acostumbres. Y ya no hayan qué hacer. Justamente traigo una noticia hoy acá. Que una aerolínea ya lo empezaron a hacer. Yo no sé qué va a pasar en este país. Y yo no sé a quién le van a dar ese trabajo. Porque eso va a ser guerra. Porque aquí los gordos. Como te digo. O sea. Es normal ser gordo. Está bien. Y además. Tú no. Por ejemplo. Tú ves una persona gorda con una persona flaca. Y tú no dices. Mira. Mira. Porque en nuestros países sí. Luego me dicen. Yo Harry. Tú eres un gordofóbico. Pues sabes que aquí todo lo que tú nombres eres fóbico. Si tú hablas de nuestra casa. Es fóbico de esto. Fóbico de esto. Van a mamarse un huevo todos. Me interesa. Yo soy bully. A mí me interesa. Van a mamarse un huevo. Aquí todos ese huevo. Ahora pues estamos viviendo en una época bien jodida. Que el humor cada vez está más acribillado. El humor cada vez está más contra la pared. Es porque no puedes reírte de nada. Tienes que reírte del clima cuando llueva. Está lloviendo. Qué loco. Tienes que reírte de las nubes y vainas. Porque cualquier cosa que tú digas. Es usada contra ti. No. No puedes decir esto. Porque no sé qué vainas. No puedes decir. El otro día. Hice un comentario. Estaba viendo el. Los MTV. Bueno. O sea. O sea. No hay problemas en el mundo. Fue lo que yo dije. Que eso ocasionó el chavismo. O sea. Yo no sé. Se agarraron de ahí. Y empezó. Y sobre todo. Gente que se pone intensa. Con la vaina. Y empiezan a insultar. Y decir. Que tú. Que no sé qué. Que eres homofóbico. Que eres transfóbico. Que yo no sé qué. Fóbico. Fóbico de ti mismo. Fóbico del otro. Fóbico de tu existencia. Porque eres fóbico. Y un huevo pelado. Y una cantidad de gente. Y yo claro. Uno ya. Ya. Uno ve y ríe. Porque qué vas a hacer. Antes uno. Ay. Qué dije. No sé qué. Yo lo dije. Ya lo puse. Qué voy a hacer. Y ese pego armado. Y la gente insultándose. Y unos se defienden. Y otros se pelean. Una cosa. Y yo digo. Pero entonces ya no se va a poder decir nada. Ya no se va a poder decir nada. Porque todo ofende a todo el mundo. Qué huevo. Vivir en una sociedad. Que todo el mundo está siempre herido. Déjense de huevonadas. Beban whisky. Y relajen el papo. Relajen el papo. Qué vaina es esa. Qué nos está pasando. Si nosotros venimos a una época. En donde teníamos un cuero grueso. En nuestra piel. Que uno oía de todo. En el colegio. Hasta las profesoras. Eran bullying con uno mismo. Mira. Cuatro ojos. Ven acá. Despejame estas X aquí. Enséñanos que esos lentes sirven. O sea. ¿Cuántas veces no oímos a tu abuela. Que era el ser que más te amó en la vida. Tú aprendiendo a caminar. Diciendo. Pero este niño es cambeto. Cambeto es que mete los pies así. Tu abuela que te ama con locura. Decía eso. O sea. Nosotros venimos de. Nosotros. De todo. Íbamos en nuestra casa. Ahora no se puede decir nada. Porque todo ofende. Lastima. Entonces empiezan a. A sacar la vaina de contexto. Es que tú dices eso. O sea. O sea. Es que no pasa nada. Y además. En el mundo que estamos viviendo. Pero si todo es una transacción por redes. Si todo el mundo entra a las redes. Y tiene una vaina Tinder. Vaina. ¿A qué hora? 3 y 45. Yo puedo a las 3 y 49. Ok. Tienes que llegar depilado. Y full talco. Vámonos. No me veas. No me preguntes. No hombre. No soy nadie. No soy tú. No eres tú. No soy yo. O sea. Llegan. Hacen la transacción. Gua. Cha. Adiós. Chao. No sé quién eres tú. Olvida mi nombre. Y te bloquean y todo. O sea. Ahora. Estamos en un mundo. Donde la transacción sexual es tan rápida. Tan rápida. O sea. Pum pu. No te conozco. Quiero que me esperes así. De esta manera. Una teta al aire. La otra recogida. Y la tipa. Me estoy dando una oportunidad para amar. Si quieres celebrar lo mejor de nuestras tradiciones. Tienes que hacerlo a través de arroba diplomático rom. El mejor rom venezolano en el mundo. El más premiado. Y con la mejor distribución. En más de 100 países. En todo el planeta. Así que no te confundas. Celebra. Brinda. Y sobre todo. Síguenos en nuestras redes. Arroba diplomático rom. Y recuerda. Diplomático. El corazón del rom. Arroba diplomático rom. Arroba diplomático rom. Arroba diplomático rom. Arroba diplomático rom. Gracias.